Señores, va a regresar el curso de educación cívica. Nuestros alumnos... Muy bien, en ese momento los parlamentarios de derecha aplauden este anuncio del retorno de educación cívica a la educación primaria y secundaria. Sigamos escuchando al primer ministro Alberto Otá. ...y conocimiento de la constitución. Señores congresistas, en el sector de educación, en los últimos días hemos estado conversando con muchos señores congresistas preocupados por este asunto, el gobierno financiará e impulsará la ejecución de un plan de reposición de la infraestructura educativa con el fin de dotar a los estudiantes de educación básica de ambientes de calidad. Al término del año 2023, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, terminará el acondicionamiento de 86 instituciones tipo módulo básico, con una inversión de 390 millones de soles para beneficio de más de 10.000 estudiantes de las regiones Anca, de la Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Además, en el mismo lapso, PRONIET intervendrá 42 instituciones educativas para mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje de 40.000 alumnos, con una inversión adicional de 480 millones de soles. Continuaremos interviniendo los locales escolares de 41 instituciones educativas adicionales, teniendo previsto en su conjunto invertir más de 837 millones de soles. Con este plan de mantenimiento, el PRONIET asegurará el buen estado de los techos, muros, pisos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, invirtiendo a julio de este año 422 millones de soles adicionales. Nos comprometemos a una educación con valores, fortaleciendo una sólida formación en niños y niñas y adolescentes para que se reconozcan como personas valiosas, se identifiquen con su cultura en los diferentes ámbitos, aprendan a vivir en democracia y sean capaces de reconocer sus derechos. Desde las aulas, fortaleceremos las acciones necesarias para combatir la violencia contra las niñas y jóvenes en coordinación con el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerarias. Revisaremos el Currículo Básico Nacional para hacer explícitos los contenidos, valores y actitudes que aseguren una formación ciudadana y cívica transversal en todas las áreas orientadas al progreso y desarrollo en paz de nuestra sociedad. Fortaleceremos la comprensión lectora y matemática en primaria y secundaria. Incluiremos temas de economía y filosofía en secundaria con una sólida formación que tenga en cuenta como ejes transversales la educación vial, la educación ambiental y la toma de conciencia sobre el cambio climático en todos los niveles. Daríamos especial énfasis al desarrollo del apego y desarrollo de competencias desde el nivel inicial en el que se incluirá por primera vez como plan piloto el inglés a partir del segundo ciclo. Enriqueceremos el currículo de secundaria para permitir el desarrollo igualmente de competencias para la inserción en el mercado laboral que ofrezcan a los y las jóvenes oportunidades de trabajo en disciplinas tales como programación y el diseño de contenidos, entre otras, de alta demanda. Señores, va a regresar el curso de educación cívica. Nuestros alumnos... Muy bien, en ese momento los parlamentarios de derecha aplauden este anuncio del retorno de educación cívica a la educación primaria y secundaria. Sigamos escuchando al primer ministro Alberto Otara. ...y conocimiento de la Constitución. Aproximadamente 103 millones de estudiantes de primaria y secundaria de los pueblos originarios que reciben educación intercultural tendrán acceso a 1.6 millones de materiales educativos en 42 lenguas originarias y en castellano. También está asegurado el suministro de cuadernos de trabajo por más de un millón de infantes de 4 y 5 años que cursan educación inicial. Precisamente, en cuanto al mejoramiento salarial, este año cerca de medio millón de docentes, medio millón de docentes nombrados y contratados de educación básica y técnica productiva recibirán un aumento de 500 soles, con lo cual recibirán una remuneración de 3.100 soles. Asimismo, se destinarán 112 millones de soles para mejorar los sueldos de los docentes universitarios en dos armadas en abril y agosto de este año. Con 28 millones de soles se fortalecerá la investigación científica mediante el pago de la bonificación especial a los docentes investigadores. Señores, a mediados de este mes se realizará el concurso público de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación en las instancias de gestión educativa descentralizada y en el curso del año unos 130.000 maestros de educación básica y técnico productiva participarán en concurso de ascenso de escala magisterial para ocupar sus plazas en marzo del dos mil veinticuatro. Anuncio al país y especialmente a los maestros en general que este será un concurso abierto para directores y docentes sin ningún tipo de discriminación especialmente para estos últimos. La ley debe ser igual para todos. Por otro lado, con los resultados de concurso para el ingreso a la carrera magisterial realizado el año pasado se determinarán los cuadros de mérito para la contratación docente dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro en instituciones públicas educativas de educación básica sobre un total de doscientos setenta mil concursantes. Asimismo, se creará un fondo especial para universidades públicas. Este es un anuncio muy importante que lo hemos trabajado en los últimos días en el Ministerio de Economía y Finanzas. Este gobierno ha dispuesto a asignar doscientos millones de soles para generar un fondo especial que permita apoyar a las universidades públicas de menores recursos y de la zona más postergada y alejada del país. De manera inmediata. Atenderemos de manera inmediata porque es el compromiso que personalmente ha asumido atenderemos el problema que afecta a la Universidad Nacional de Huamanga centro de estudio histórico que el gobierno priorizará al igual que otras universidades en estado crítico. Por intermedio del reglamento de la ley que dispone una nueva composición del Consejo Directivo de la SUNEDO la presidencia del Consejo de Ministros centralizará el propósito del Ejecutivo de mantener y mejorar la alta calidad de la educación universitaria en el país. Convocaremos a todos los actores del quehacer educativo para trabajar un documento. Tengan plena seguridad señores congresistas de que el gobierno va a impedir el retorno a modelos que permitieron universidades de papel y de cartón. ¡Gracias! ¡Gracias!